Es un mundo de diversión Donde hay risas, magia y ilusión ¡Ay, qué onda! Oye, oye, oye ¿Qué pasó? Híjole, ¿en dónde te la dañas tú, eh? ¿Por qué, Tito? Cuando tienes noches invitadas Ya casi ni me sacas Y las niñas están diciendo Y Tito, ¿por qué no sales? Si el tron grande de los dos no es tuyo ¡Ah! Y, 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 ¡ay! ¡Ay, todos son mis amigos! ¡Torcuadro y tarolín! ¿Qué pasó, Tito? ¿Cuántos años sin verte? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Dejenme agotar acá Sí, porque después no me veo, Tito ¿Qué te haces para allá o qué te hagan para allá? Sí, me hagan taracas Aquí tengo a mi gato ¡Ay, Tito! ¿Qué pasó? No seas grosero Y yo también aquí tengo a mi otro gato ¿Qué dijiste? No, no es cierto, no es cierto Pero este no me caga Y tú tampoco, ¿verdad? No Oye, ¿cuándo han estado? Muy bien, aquí andamos, aquí en Saltillo Pues aquí visitándote, Tito Ay, muchas gracias Nosotros aquí ya tenemos una hora y no te habíamos visto ¿De veras? Pues sí Pues es que no me sacan ya ¡Sacan, el loco! ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas o qué? Eh, estaba en mi casita, ni en la aleta En la maleta, manito ¿Por qué no te querían sacar? Porque vos dice Trendidioso Oigan ¿Quién es más inteligente de ustedes dos? Pues él Él ¿Quién? Pues él Se me hace que yo soy más inteligente que ustedes ¿Ah, sí? Sí Ay, ¿por qué dices tú que eres más inteligente? A ver, voy a hacer una pregunta y a ver quién la contesta Ay, ¿vas a hacer preguntas? Sí Pues mejor haces a la tarolín A ver, quícate bien No, 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 mejor que te la suba A ver, ¿quién se pone más inteligente? A ver Si un niño nace en Saltillo Sí Y a los tres meses se va a vivir a Monterrey ¿Se va a vivir a Monterrey? Así es ¿En dónde le salen los dientes? A ver, a ver Ay, qué buena pregunta Si un niño nace en Saltillo Y a los tres meses se va a vivir a Monterrey ¿En dónde le salen los dientes? ¿En dónde, tarolín? Pues en Monterrey ¡No! O sea, Saltillo A ver, tú En Saltillo ¡No! Está muy rara la pregunta A ver, a ver, a ver Está muy rara Fíjate bien, fíjate bien A ver si la entendí Se me hace que te está viendo la cara de payaso Oye, mira, mira ¿Qué dijiste? Mira, vuelve a repetir la pregunta Si un niño nace en Saltillo Y a los tres meses le salen los dientes ¿En dónde le salen? Ah, no Espérate Si un niño nace en Saltillo Se me hace que son primos Sí, de verdad Y a los tres meses se va a vivir a Monterrey ¿En dónde le salen los dientes? ¿En dónde le salen los dientes? ¿En Saltillo o en Monterrey? Pues te estoy diciendo que tengo razón En Monterrey ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué no? A ver, entonces dino ¿Por dónde? ¿En dónde le salen los dientes? A ver, dile ¡Pues en la boca! ¡Ay, qué malo! Te cotorrió, tarolín Te cotorrió ¡Ay! ¿Qué pasó? Se cayó la escenografía Ya ves lo que hace Ya ves lo que hace, Tito Ya ves lo que hace ¡Ay, anda Chucky aquí cerca! Ya ves, Tito Déjale que un poco Oye, no, hombre ¡Qué bárbaro! ¿Verdad que qué? No, Tito No los engañes A ver, fíjate bien, tarolín Otra, otra pregunta Si yo voy sentada en un camión Cuidado con la pregunta, ¿eh? Y cadallerosamente Son capciosos Le doy el asiento A una señora grande Y serieno y cenal No, pues hiciste bien Sí, sí Hay que darle los asientos A las personas grandes ¡Y cenal! ¿Por qué hiciste mal? Porque yo soy el chofer ¡Ay! ¿A poco iba a manejar a la señora? Claro que no, Tito No, hombre, Tito Se lo está vacilando, ¿eh? Te digo que son preguntas capciosas Tú por eso no eres buena A ver, háganme una pregunta a ustedes, Annie ¿Sí? Sí Ok Voy a hacer yo una pregunta Órale Mira Ahora Si un niño nace en Monterrey Sí Y se va a beber a saltillo Sí ¿En dónde le salen los dientes? Pues en la boca No es cierto ¿En dónde? No es cierto ¿En dónde? En los ojos ¡Ay! Vamos a ver un vestidito ¡No! ¡Se la estoy devolviendo! ¡Se la estoy devolviendo! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Se la estoy devolviendo! ¿Por qué ves? No, no, no la devuelvas Recuerda que el disco Es una canción Órale, una canción Eso sí Te sale muy bien ¡Me ayudan! Sí ¡Aplaudiendo! ¡Aplaudiendo! ¡Órale, quítale el turito! ¡Mira, es un avión! ¡No, es un pájaro! ¡No, es justo este! ¡¿Quién es?! ¡Ese es! ¡Es un pensino! ¡Órale, no! ¡Estoy su perrito! ¡Sí! Hola, yo soy Tito Yo llegué, estoy aquí Y a mí que soy Tito Milena aquí de ti Tengo mi tío Tengo un placer Mis ojos te culminan Soy de acero puro Mi sonrisa es divina Siento este pelo Que retretan por pensar Y mi arma secreta Es ordenada más Tis, 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 tis ¡Órale! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso! ¡Saluditos a todos los niños! ¡Adiós! 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 Con los malos que se sienten sabrosos Tito Tito, tis, 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 tis Sí, estoy bien contento ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Yo creía que estaba llorando ¿Cómo voy a estar llorando? ¿Qué? ¿No me estás viendo la cara? Ah, pues sí De payaso, sí Síguele, síguele A ver, ¿por qué estás contento? Mira, ven acá Porque Pues aquí estoy Bueno, ¿me vas a dejar hablar, sí o no? No, no, venito Ven acá Bueno, ¿ya me vas a poner atención, sí o no? Pues sí, hombre, ya Bueno, ya ¿Pareces director? Oye, pues es que no me dejas hablar Pues ya estoy hablando Pues cómo no, ¿estás hablando? ¡Yo no estoy hablando! ¿Estás hablando, mírate? ¿Ya que no? ¿Ya callado? Ya, no hables ¡Rau! No hablete, ladrera Muy gracioso, muy gracioso Mira, te voy a decir una cosa A ver, ¿qué cosa? Hoy que estamos aquí en el show de Duglín y Tito Yo le voy a decir unas palabras bien bonitas A todos los amiguitos que nos están viendo ahí en casita ¿Le vas a decir unas palabras? Sí ¿Y pa qué? ¿O por qué? ¿O qué? ¿De qué? Porque me nacen del corazón ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Ah, está bien, ándale Así, fíjate, escúchame Escúchame Yo también le quiero decir unas palabras a todos los que nos están viendo aquí en el programa De Duglín y Tito ¿Ah, sí? Sí Pero primero yo se las voy a decir primero No, yo primero No, primero yo Primero yo Que primero yo Que yo primero Que yo primero A ver, ¿y tú por qué primero? Porque yo soy el más listo y tú el más tonto Ah, sí, sí, ándale Ahora sí, fíjate A todos los amiguitos que nos están viendo en casita Disfrutando del show de Duglín y Tito Les voy a decir unas bonitas palabras Que me nacen del corazón Primero yo, hombre Dame, sácate tú No, primero yo Que yo primero, Tarolín, sácate de aquí Ah, qué terco Mira, yo les voy a decir algo bien bonito Para que veas que no soy malo Habla tú primero El más menso primero ¿Qué dijiste? No Habla, habla, ándale Para todos los niños que nos están viendo Y a todas las niñas Aquí en el programa de Duglín y Tito Les quiero decir A todos los niños Y a todas las niñas Ey, ¿qué estás haciendo? Me estoy inspirando Me estoy inspirando Los vas a hacer llorar, hombre Bueno Les quiero decir a todos los niños Y a todas las niñas A todos los niños Y a todas las niñas Que Ya nos llegan pipí en la cama ¿Qué fue eso Lo que le dijiste a los niños? ¿Qué? Pues me salieron del corazón Y esto me salió de la mano No, Torcuato A los niños se les habla con amor Con ternura Pon atención Sí Tú Mira y aprende Sí Mejor aprendo y miro Sí Porque si miro y aprendo Pues nunca aprendo Sí Es mejor aprender y mirar Sí Sí, hombre Hombre, ya ¿A qué venía entonces? ¿Qué dijiste? Pon atención Pon atención Órale sí Música, maestro Fíjate qué rapidez De volar Pusieron la canción Que así fuera Ven y me No No le andes diciendo nada A nuestro ingeniero de audio Ah, bueno Órale sí Ahí va Estas bonitas palabras Así, papá Así, céntrate Así Estas bonitas palabras Para nuestros amiguitos de Sardillo Y dice así Hoy Que vinimos a felicitar Y venimos a visitar Ya ves, ya me estás pegando, hombre Eso Hoy que vinimos a visitar A nuestro amigo Pues por eso es Tarolín Bueno, ya déjame hablar, hombre Hoy que vinimos a visitar A nuestro amigo Duglín Y también a Tito Les queremos decir A todos nuestros amiguitos de Sardillo Que el amor Sea su cobija El éxito Su principal alimento La dicha Su inseparable compañía Y que Dios los guarde siempre Pero siempre en la palma de su mano Uuuu Ay, bravo Oye Qué barbero Qué barbero Qué barbero ¿Qué dijiste? Aprende Qué barbero Qué barbero Qué barbero Qué barbero Aprende, aprende, aprende Este muchacho Mi ahijado Mi ahijado Qué barbero Ah, les ibas a decir Porque es tu hijado Qué bien la aprendió Y qué bien la aprendió Yo también Muy bien Bueno, pues muchas gracias Hola amiguitos Consejitos de tu amigo Tito Quiero decirles a todos mis amiguitos A que este Tenga mucho cuidado Hay muchos niños que tienen la costumbre De contestar el teléfono Y quiero decirles que eso no está bien ¿Por qué? Porque muchas veces no saben quién está llamando Y hay veces que hay gente detrás de esa línea Que puede ser gente mala O que quiere sacar alguna información Y ustedes como son niños chiquitos Pues fácilmente les van a sacar los datos que ellos necesitan Por eso yo les digo que si en tu casa suena el teléfono Grítela a tu papá O háblala a tu mamá O algún hermano O alguna persona adulta Y si no hay nadie Pues no contesten Y cuando lleguen a más Dileles que estaba sonando el teléfono Porque una llamada que ustedes contesten Puede ser muy peligrosa Acuérdense amiguitos El consejito de tu amigo Tito es No contestar el teléfono Es un mundo de diversión Donde brisas, magia, ilusión Así es el mundo de vivir Puis la llamada que suena el teléfono Que se has venido A la llamada que suena el teléfono